Música Viene a mi mente que tengo toda una vida vinculada con la Universidad Rafael Andívar. Empecé a tener el primer contacto con ella cuando decidí que esta sería mi casa de estudios para estudiar mi carrera a nivel de licenciatura, en el año de 1992. Desde ese momento hasta que terminé mis estudios, pues fue una primera etapa como estudiante de esta universidad, pero inmediatamente al terminar esa etapa de formación, fui invitada a ser docente de esta universidad. Un reto muy importante, difícil porque no tenía experiencia en la docencia y desde allí hasta la fecha de hoy no he dejado de ser docente de esta universidad y he estado vinculada por 23 años a la docencia. Adicionalmente a eso, en el ámbito de la gestión académico-administrativa, este año precisamente donde cumplimos nuestro 60 aniversario, tendré el privilegio de haber logrado trabajar para esta universidad por 20 años. Ha sido un camino que he recorrido por todo este tiempo que no esperé caminarlo por tantos años. La universidad me ha dado muchas oportunidades. Mi carrera laboral la empecé en la banca y era un área que me apasionaba, pero al conocer la universidad la verdad es que me atrapó y creo que me enamoré de ella. Pude tener oportunidades laborales diversas, he enfrentado muchísimos retos a lo largo de este tiempo que me han permitido conocerme, hacerme una mejor persona, profundizar en diferentes áreas como son la académica, la profesional, la laboral, la cultural y la más importante, la espiritual. La universidad me ha hecho ser una mejor persona. La universidad, sin lugar a dudas, me ha hecho la profesional que hoy soy. Recuerdo hace ya algunos años cuando tuve mi primera oportunidad profesional en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, trabajando en un puesto que tenía que ver con toda la planificación académica y de ahí pues empezaron una serie de retos, una serie de retos que me ayudaron a madurar profesionalmente, que me ayudaron a poder ganar experiencia, a poder trabajar y a formar equipo, a desarrollar habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación, la resolución de conflictos. Ha sido una experiencia y una aventura que creo que hoy por hoy ha valido la pena. La universidad ha cambiado muchísimo y se ha venido adaptando a las diferentes necesidades y a los contextos de la sociedad, buscando siempre aportar y crecer y solucionar la problemática del país desde el ámbito de la educación. Además de mejorar en su calidad, he visto que la universidad también ha trabajado en mejorar su oferta académica para hacerla cada vez más pertinente e ir cerrando las brechas de desarrollo que existen en el país. Ha trabajado también en sus tres funciones sustantivas, que son docencia, investigación y proyección. Ha hecho una apuesta muy fuerte por la formación de sus docentes y también por incorporar tecnología y tecnología educativa en el que hacer diario de nuestra función sustantiva, que es la formación. La universidad ha marcado mi vida y no solo ha marcado mi vida, sino que la vida de mi familia. Somos landivarianos y somos ignacianos. Muestra de ello es que mis dos hijos son landivarianos también, al igual que yo. Son muchas las anécdotas que tengo en estos más de 23 años, pero recuerdo una con especial cariño. Y fue precisamente una convocatoria, un llamamiento que ustedes hicieron a la comunidad educativa en el Día de la Mujer, donde ustedes pedían que se postularan a mujeres landivarianas que de alguna manera hubiesen impactado en la comunidad. Y mi nombre salió en esa postulación. El punto más importante aquí no fue que mi nombre haya salido, sino que quién lanzó mi nombre. Mi nombre fue propuesto por un grupo de estudiantes. Y creo que ese sentir que he impactado en la vida de los estudiantes ha sido uno de los mejores reconocimientos que he recibido en este tiempo y que han sido más significativos para mí. Bueno, sin duda, estoy convencida que la mejor arma que tenemos para cambiar nuestro país es la educación. El proyecto de la universidad, la misión de la universidad, es una misión noble que busca eso, transformar el país. Yo quisiera exhortar a los egresados a que continúen su proceso de formación, a nuestros estudiantes, a los estudiantes futuros que van a pasar por esta universidad, a que aprovechen una de las mejores épocas de la vida, que es la vida universitaria. Que puedan formarse de manera excepcional, que aprovechen todo el conocimiento que van a recibir, que sean exigentes con la universidad y con ellos mismos, ¿verdad? Que sean agentes de cambio, que toda esa formación que van a recibir sea puesta al servicio del país. Que en pocas palabras, sean capaces de hacer vida las cuatro C's de nuestro proyecto educativo, que son ser personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. Pero sobre todo, que sean personas y profesionales al servicio de Guatemala para poner todas las competencias que han recibido como mecanismos transformadores y constructores de una mejor sociedad.